¡Veneno! ¡Qué bueno! Esa vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Uy! Debo Debo de aceptar que todo fue un maldito Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte querido Se siente ofendido ¡Esa vuelta! Hoy que vas camino hacia el altar Hoy nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal De la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y tu recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar Cantamos De veras Tonto para pensar Que me ibas a amar Y otra vez Llorar Como hice Al verte Entrar con flores de azar Me pongo a llorar Y esa vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Debo 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 de aceptar que todo fue un maldito Por no estar con cinco Tonto, tonto mi corazón Por no haberte querido Se siente ofendido ¡Esa vueltita! Hoy que vas camino hacia el altar Hoy nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal De la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y tu recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar Cantamos Llorar Llorar Deberas Deberas ser tonto Para pensar que me ibas a amar Y una vez más Llorar Como hice Llorar Al verte dentro Al con flores de azar Me pongo a llorar 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 Pensé que me amabas Y ahora con otro Te vas a casar Muchas gracias Muy buenas noches Tengan todos ustedes De parte del grupo de enero Queremos saludar y felicitar Para Leonel y Yuva Fuerte el aplauso Felicidades De parte de toda la familia De parte de los amigos En especial de los papás Para el señor Germán Cruz Para Cristina Callizaya Para Fernando Flores Y la señora Sandra Andrade A los padrinos Aurelio Rodríguez Y Julia Calle También para don Ramiro Choque Y Valeria Tellería También para Félix Callizaya Rosemary Prieto También Para Edwin Rojas Y Lucía Corpus A los padrinos A los compadres Felicidades A toda la familia Seguimos con más Y ahora sí Esta canción Para todos los que han sufrido Por amor Dice Tú me hiciste llorar Lágrimas del alma Y le hiciste a mi corazón Su más cruel herida Tú me hiciste llorar Sin ningún motivo Porque yo solo tenia amor Y Dios es testigo ¡Esa! ¡Veneno! 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 ¡Qué bueno! Ayer Hace un día Hace un día Apenas no más Caminábamos juntos Abrazados por el boulevard Comiéndonos a besos Prometiéndonos todo El oro La tierra, el mar y el cielo Y hoy No comprendo Qué es lo que pasó Con todo ese fuego Como vino Dice Se apagó Y te marchas lejos Que de ti me olvidé Que todo fue un juego Muy bonito Pero se acabó Y ahí Nos vemos Todos Tú me hiciste llorar Dice La grita Y le hiciste a mi corazón Su más cruel herida La que dicen todos Que dura Todita la vida Tú me hiciste llorar Sin ningún motivo Porque yo solo Solo tené amor Y Dios es testigo Que te quise mucho Como nadie Jamás te ha querido Eso Y la vuelta La vuelta La vuelta 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 Mueve esa colita Eso Y hoy No comprendo Qué es lo que pasó Con todo ese fuego Como vino Dice Se apagó Y te marchas lejos Que de ti me olvidé Que todo fue un juego Muy bonito Pero se acabó Y ahí Nos vemos Todos Tú me hiciste llorar Lágrimas del alma Y le hiciste a mi corazón Su más cruel herida La que dicen todos Que dura Todita la vida Tú me hiciste llorar Sin ningún motivo Porque yo solo te doy amor Y Dios es testigo Que te quise mucho Como nadie Jamás te ha querido Las palmas arriba Palmas 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 Arriba Suena 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 veneno Suena Veneno Para seguir bailando Veneno Que bueno Quiero de tu boca Esa furia loca 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 Esa furia loca Que me está matando Mi veneno Matando Matando Quiero de tus ojos Tan iluminados Una luz Una luz que borre Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente ilógica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes Lo que yo siento Estoy enamorado De ti Estoy enamorado, enamorado de ti Y como baila, mueva, mueva, muévase Y en el timbal, Abraham Simpson, rompe, rompe, rompe Ataca, ataca de nuevo ¡Qué rico! Esa, así se baila Así no gozas Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Mi veneno matando, matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente ilógica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¡Esa! Báilalo, gózalo Estoy enamorado Ni un besito, verás Estoy enamorado Ni un poquito de amor Estoy enamorado Ni un poco de calor Estoy enamorado Dame, dame tu amor Y un besito me das, y un poquito de amor, y un poco de calor, dame, dame tu amor Y un besito me das, y un poquito de amor, y un poco de amor, y un poco de amor Para Leonel y Yuva, el aplauso que se siente, el cariño a toda la familia, a los papás, a los padrinos, felicidades Vamos a dedicarles todas estas canciones, pues, para los formantes esposos con mucho cariño Seguimos con más, esto es Veneno Totalmente en Vivo, suena No he pasado mucho tiempo No aceptas que te dejo, y quizás tal vez en mí Que tarde Veneno Se está sonando Sonará Hoy ya sé muy bien, que estás sufriendo amor, por alguien que hoy amor, ya no te quiere Que hoy mi corazón, ya tiene un nuevo amor, que es mucho más sincero, del que dabas tú Hoy no te llama porque ya no te ama, hoy no te escribe porque ya no te quiere Hoy caminas triste, pagas puros mitos, y recuerdas con fe, como dice Mi loco, mi loco amor, mi tierno amor, que ya no es de ti Es angelito Así Mira que bonito Sigue sonando Sonará Yeah Hoy ya sé muy bien, que estás sufriendo amor, por alguien que hoy no te quiere Por alguien que hoy amor, ya no te quiere Hoy no te llama porque ya no te ama, hoy no te escribe porque ya no te quiere Hoy caminas triste, pagas puros mitos, y recuerdas con pena Mi loca pasión, mi loco amor, mi tierno amor, que ya no es de ti Mi loco amor, mi tierno amor, que ya no es de ti Seguimos Seguimos Sabes bien Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas, yo sufría, con tu risa, yo también, era feliz Cantamos Pero todo Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor Hoy te enseñé Te enseñé que nada vale Y que seas feliz Pero hoy Te digo adiós Menea 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 Meneate Mórete Múvelo Mereza Uy Uy Así se baila Así se baila Sabes bien que eras parte de mi vida Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas yo sufría Con tu risa yo también era feliz y otra vez Pero todo... Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Vuelta, vueltita, vueltita Pero todo cambió, pues mi amor se fue acabando Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós 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 Ingrata Ya Ya no te quiero Y qué pasó con las palmas Adiós Y arriba Palmas, palmas, palmas Arriba Suena Suena Veneno Suena Cuo Que los dan sus fuentes Que los dan sus fuentes Que los dan sus fuentes Que bueno acá chicos Que sigan la música como dicen ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando más te quiero Cuando te necesito Tú me pagas con olvido Cuando más te quiero Ay, cuando más te amo Cuando te necesito Tú me pagas con olvido Yo no sé por qué me dejo Yo no sé por qué no tienes ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor Yo no sé por qué me dejas Yo no sé por qué no tienes ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor ¡Gracias! ¡Esa! ¡Así se baila! ¡Qué rico! ¡Suavecito! ¡Bien riquito! ¡Qué bueno! ¡Bien riquito! 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 Así, felicidades Salud, salud ¡Qué rico! A ver, otra vez todos Las manos arriba, todos arriba De aquí, o allá De aquí, o allá O allá, o aquí O allá, o aquí Así, así me gustas Así lo gustas Cuando llegue el día Cuando te decidas Regresar conmigo Te daré toda mi vida Cuando llegue el día Cuando te decidas Regresar conmigo Te daré toda mi vida Yo no sé por qué estás lejos Yo no sé por qué no vuelves Si yo a ti te necesito Para ser feliz Yo no sé por qué estás lejos Yo no sé por qué no vuelves Si yo a ti te necesito Para ser feliz Para ser feliz Cuando más te quiero Cuando más te amo Cuando te necesito Tú me pagas con olvido No, no, no No, no Qué, 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 qué Esa Sencillo Un poquito Riquito Poco a poquito Él con mucho sabor Rico, 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 yo, 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 yo más Mucho más Se acabó Qué bonito, buenas noches Quiero pedir el fuerte aplauso para Leonel y Chuba que están con nosotros en el escenario Para los familiares, para Don Germán, para Doña Cristina, para Don Fernando Para Sandrita que están con nosotros, para los padrinos, para Don Aurelio Para Julia también, para Don Zamiro Para Valeria que está con nosotros, querido Subencho Y nos ha pedido precisamente esta canción Quiero dedicar con mucho cariño para los flamantes de esposos El cual pido fuerte el aplauso de todos ustedes Porque es bonito el amor Y que vive el amor, Leonel y Chuba Para seguir bailando Qué rico Lo mantiene García Por eso quiero compartir este momento No me detengas, por favor, yo te lo pido Quiero temerte Quiero temerte Con un lindo sueño Hoy aquí me encuentro, cantamos Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Menea, 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 te Muévete 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 Sin querer Iba de madrugada Llegó la lluvia Y choqué con tu mirada Te encontré, buscamos un buen refugio Yo ni pensé, fue mi cuarto el más seguro Como un lindo sueño Hoy aquí me encuentro y otra vez Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe y cómo bailan los flamantes esposos Esa, las palmas arriba, así se baila Felicidades, Yuba, felicidades, Leonel ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Solo tú y yo, nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Y arriba las palmas que suenen Palmas, palmas, palmas arriba Suena, suena, suena veneno Esto suena, no suena Mercado de los films Sonará Y para siempre Sonará ¡Rico! ¡Esas felicidades! ¡Seguimos, Roger! ¡Aguante, veneno! Y con mucho cariño Para Leonel Y Yuba Tus amigos ¡Veneno! ¡Felicidades! No la llores más corazón No ves que se ríe de ti Cuanto más tú lloras su amor Ella goza al verte sufrir Sé que tú la quieres corazón Pero también debes comprender Que de ti se duro Y que ella te olvido Y solo quiere verte morir Que de ti se burló Que ella te olvidó Y solo quiere verte morir Dice ¡Aguante! ¡Aguante, corazón! ¡Aguante! No llores, corazón ¡Aguante! Que pronto serás feliz Cantamos dos ¡Aguante! No llores, corazón Que pronto vendrá otro amor ¡Aguante, corazón! ¡Aguante, corazón! Verte sufrir Sé que tú la quieres corazón Pero también debes comprender Que de ti se burló Y que ella te olvidó Y solo quiere verte morir Que de ti se burló Y que ella te olvidó Y solo quiere verte morir Y dice Aguante, aguante corazón Aguante, no llores corazón Aguante, que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón Y ahora sí La vuelta, la vuelta, la vuelta Vueltita, vueltita Con esa colita, mamita rica Rompe Simpson Aguante, aguante corazón Aguante corazón, aguante No llores corazón, aguante Que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón, aguante No llores corazón, aguante Que pronto vendrá otro amor Y otra vez Y otra vez Esa vueltita Esa vueltita Muévete mamita Menea, meneate Menea 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 Que rico Rico Se acabó Y el grito fuerte Para Veneno Chicos Muchísimas gracias Por la invitación Los queremos mucho Hermanos queridos 26 años de música Y la siguiente canción Estoy seguro que la conocen Como dice Veneno Para abajo Para abajo Menea Veneno Dale Venenoso Dale Venenoso Dale Venenoso Standamos Dale Venenoso Y arriba, dale veneno, dale venoso Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Escucha, escucha A esa mujer A la que hoy tu amigo mío estás amando A esa mujer Que amé yo también Quiero que sepas que Y como canta Roger A esa mujer Yo te confieso, también le di mi vida entera A esa mujer A esa Yo la conozco muy bien Yo también Yo también Me pagué ¿Y con qué? Con la misma moneda Y batea, batea Patea, batea ¡Esa rica rica! Y ahora sí, cantamos a esa mujer Esa mujer, después me fue infiel Esa mujer, de mí lo tiene todo Esa mujer, su amor no es de parte Desde el consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate Aléjate San Rico Ahora se quiere ver a todos con un brazo arriba Ver una manito arriba a todo el mundo Los que están sanos A ver, esa Y cómo baila Baila La vuelta, la vuelta, la vuelta Menea, menea, meneate Mórete Móvelo Y ahora sí Ahora sí Ahora sí, cantamos Dale veneno, dale venenoso Cantamos Dale veneno, dale venenoso Escucha, escucha Esta canción para todas las solteritas ¿Dónde está la soltera? A ver, que levante la mano Con esa seguridad Con esa seguridad Esa, solteras Que muestren la mano sin anillos Sin compromisos Ahí está ¿No? Solteras del segundo tiempo Ahí también Ahí no, vale, vale Del tercero Cuarto Quinto Ah, bien Mis respetos Hay hinchas del Tigre Sí Otra vez nos han dejado sin campeonato Hinchas del Bolívar Tantos cholis Y los hinchas de veneno Escucha, escucha A esa mujer A la que hoy tu amigo mío estás amando A esa mujer Que amé yo también Quiero que sepas No pasa nada ¿Cómo es Roger? A esa mujer Yo te confieso También le di Mi vida entera A esa mujer A esa Yo la conozco muy bien Yo también Yo también Que mucho más Y Jorge Con la misma moneda Y patea Y patea 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 Más arriba Patea 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 En esta canción queremos saludar A nuestros amigos de Código Films Producciones Ahí está, gracias También queremos felicitar Para Fido que está de cumpleaños Fuerte el aplauso para Fido Esa 15 años ya con el grupo, ¿no? Mucho ya es, creo Mucho tiempo Si hay cumpleaños también nos avisan Por favor, para dedicarles Gracias Invítenles, que aprovechen también La fiesta para festejar, ¿no? Felicidades, felicidades Y este clásico Dice Dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba, también se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinero apure por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Yeah Stop, llevaste, te sino dispel No hace falta en tu amor Necesito tu calor Dime veneno que si vamos a esperar Tantinero sirva más Necesito de licor Pena que lo digan que no dones para mí De mi vida, todo el amor Estar contigo es lo que quiero Tú no puedo Siento que te muero, mami, ya no puedo Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Su viento estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir Su viento así por la mujer Que quiero Puede matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir ya sin su amor Y cantinero apure por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Ya deje que tú la nebula no te hagas miedo Si se me viene contigo, mami, lo que quiero Si tú quieres veneno, voy a ser sincero Suélteme la música, veneno Mami, dale bajo Pa' que ya te busquen a mi vida Santo, olvido a mi veneno es lo que busca Yo le sigo dando Y el ritmo de mi nega ya se gusta Dame veneno Ay, dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así por la mujer que quiero Y dame veneno Y dame veneno Seguimos Veneno 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 Cumbia de verdad No hay más Cumbia de la buena De la mejor Inigualables No sé ni dónde andarás Ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar Los celos están matándome Digo que no te amo más Pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar Cuando tú no estás mirándome Ay, 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 eres a mí Ay, 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 ay Y dice Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Si ha de venir de tu mano Que vive el dolor, el dolor Ábreme las heridas del corazón Y échale limón Si eres morir desangrado Que sea por tu amor Adán y de herrera Como suena ese acordeón Pero con motor No sé ni dónde andarás Ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar Los celos están matándome Digo que no te amo más Pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar Cuando tú no estás mirándome Ay, 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 eres a mí Ay, 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 ay Si ha de venir de tu mano que vive el dolor, el dolor Ábreme las heridas del corazón y échale limón Si he de morir desangrado que sea por tu amor Cantamos Ábreme las heridas Si ha de venir de tu mano que vive el dolor, el dolor Ábreme las heridas del corazón y échale limón Si he de morir desangrado que sea por tu amor Y las palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Suena, suena, suena veneno Suena, lo suena, angelito, y sonará Y para siempre sonará Sonen Yeah, muchas gracias Subimos el ritmo Bien amigos, de esta manera llegamos al final de nuestra presentación Muchas gracias Queremos felicitar nuevamente para Leonel, para Yuba, para toda la familia Muchas gracias Gracias al sonido PC Producciones, muchas gracias A los hermanos de El Legado también que están por allá Saludos, felicidades Enseguida La fiesta continúa con ellos A la familia Cruz, Calizaya A la familia Flores, Andrade También mil felicidades a todos Ya nos tenemos que ir, gracias Se va veneno No Se queda Sí Se va No Se queda aquí Sí Se va No Se queda Sí Se va No Se queda Sí Se va No Se va Sí No se va Veneno no se va Carriba No se va Veneno no se va Veneno no se va Veneno no se va Veneno no se va Se quedará Esa Y baila, baila, bailalo Pero aguanto esta situación En la que a mí tú me enredaste Convirtiéndome en tu juguete En el que tiras después que usaste Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mí me sobra para dos Ya me cansé No es solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy Ya no podré pagarte Ya me cansé Que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Convertirme en tu amante No era lo que yo esperaba Y tan solo seguí adelante Para ver si esto cambiaba Para ver si esto cambiaba Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mí me cansé A mí me sobra para darte Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Y ahora sí todos solteros Las solteras Un brazo arriba Y moviendo esa cadera 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 Venéate Venéate De ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy Ya no podré pagarte No Ya me cansé Que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé De ser tu amor Tan solo un día a la semana Muchas gracias amigos Felicidades Para Yuba Para Leonel Todo lo mejor A toda la familia También Gracias Se va Tu veneno Ya me cansé Gracias Y el grito fuerte por Veneno Que bonito Muchas gracias Muy contentos de estar aquí presentes En esta hermosa unión En esta hermosa pareja Leonel Y Yuba Con mucho cariño De repente grupo Nos tenemos que ir Estamos ya Creo que se confió la hora Querido Rubencho Ya es hora de irnos Nos vamos Una más Una más Una más Querido Rubencho Un poquito más Por favor Los que todavía pueden bailar Los que son de aguante Los que pueden cantar A ver Y los que pueden saltar A ver Cómo lo hacen Con esta canción Dice Y ahora sí Saltando 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 Para seguir bailando Fue rico Que bueno Pero no presente Que rico Que dolor Por saber Por saber que estás Lejos Por saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay, qué dolor Por saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Baila, baila, baila ¿Qué pasó? Los palabras ¡Esa! ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé quién me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé quién me dejó Y ahora sí como baila Menea, menea, meneate Mueva, muévase Ataca, ataca Ataca, mani ¡Esa! Y ahora sí, dos Con las palmas arriba Hey, hey Con las palmas arriba Hey, hey Con las palmas arriba Hey, hey Con las palmas arriba Eso Bien arriba Ven en un presente Báil, 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 báil El pido, báil, 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 b Y más, y más, mucho más Eso, lo digo Fins Elsa ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Muchas gracias amigos Felicidades a todos Será hasta otra oportunidad Gracias Esa Uy Yeah Muchas gracias Nos vemos Chao Chao, chao, chao Gracias Chao Veneno 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 Veneno